Bueno, ahora en Caliente parece que nosotros tuvimos fallas dos piezas de muchos tiros de errado al lado del canasto muchos tiros libres de errado defendimos muy bien pero no fuimos efectivos en la ofensiva y se nos acortó el equipo bastante con la lesión de Iván Montano, se lesionó en el partido de Minabros, en el tiempo suplementario, sintieron las piernas los jugadores, pero nada, se definió por detalles los tiros para ganar fueron los dos y bueno, quedó en eso tenemos que salir a ganar en la ruta nosotros ya demostramos poderosos equipos de los jugadores que cuando jugaron, la tecnología entonces tenemos que salir a ganar en la ruta, los jugadores están dolidos, y es bueno que pase eso que significa que están competidos entonces la mentalidad es ahora entrenar y en agua para después salir a la ruta y tratar de traer los jugadores para después salir a la ruta y tratar de traer los jugadores y tratar de traer los jugadores y tratar de traer los jugadores